fiel, pase al altar y vamos a hacer una cadena de oración, oh gloria a Dios, aleluya, da el paso de fe hermano, da el paso de fe, aleluya, si yo no doy el paso de fe y me voy hermano a la oración de la tres, como yo quería tener la bendición si yo no la busqué, si no la buscaba, pero si hermano lo primero que di fue el paso de fe y irme a la oración de la tres, gloria al Señor, y no es solamente un testimonio hermano, si yo comienzo a darle testimonio, el culto se va a salir en testimonio, pero no un testimonio de cinco años cuando yo me convertí a diez años, veinte, es un testimonio de hoy, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, bendecido el nombre del Señor, aleluya, aleluya, levante sus manos y créale a Dios, levante sus manos y créale a Dios, aleluya, abre tu boca y dile gloria a Dios, 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 aleluya, aleluya, oh Señor en esta mañana, Señor yo vengo delante de ti, venimos todos delante de ti, Padre, para adorarte, aleluya, 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 abre tu boca y adorale, abre tu boca y adorale, tú adoras en esta mañana, cuando tú le adoras en esta mañana, cuando tú le adoras se van los problemas, cuando tú adoras a Dios, cuando tú adoras a Dios, aleluya, aleluya, oh gloria a Dios, aleluya, muchas veces hermanos lo que agarramos es que comenzamos a llorar en una cama Dios no nos manda a nosotros a estar llorando en una cama Dios no manda a nosotros a adorar a Él, a adorarle Aleluya 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 Oh Señor, Tú te mereces toda la gloria Oh Señor, Tú te mereces toda la honra Oh Tú te mereces toda la alabanza Oh Tú te mereces toda la adoración Oh en esta hora te doy gracias en esta hora te doy gracias gracias Padre amado gracias por lo trabajo gracias Señor por el alimento gracias Señor por traernos a Tu casa gracias Señor por ser misericordioso gracias Señor por tener misericordia de nosotros gracias Señor por darnos un día más ahora Señor presentamos todo lo que se va a hacer en este día en Tu nombre en Tu nombre en Tu nombre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús se rompen cadenas se rompen cadenas se rompen cadenas se derriban murallas se van los problemas, se van los problemas, en el nombre de Jesús, 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 cae la cadena, en el nombre de Jesús, aleluya, 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 gracias Señor, en esta hora Dios mío, presentamos Padre a todos los amigos, a todos los hermanos y a todos los que vienen para este lugar, Padre que tu presencia, que tu presencia esté con cada uno Señor, gloríficate en este lugar, gloríficate en este lugar, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, aleluya, pueden ir a sus asientos hermanos, y la oración hermano, es una costumbre que tenemos que hacer, aleluya, es una costumbre hermano, la oración, alabados y el nombre del Señor, es un hábito de los cristianos, de tener que orar cada día más, oh gloria a Dios, que Dios bendiga hermano y no sé quién sigue, oh gloria a Jesús, aleluya, aleluya, Dios te bendiga hermanito. Dios le bendiga amados hermanos, estamos contentos por la oportunidad que nos concede de estar en este hermoso lugar, y le pido disculpas y le pido que por favor se pongan sobre sus pies todos, todos, absolutamente todos, vamos a tener la lectura de la palabra de Dios, Dios, cuando nosotros, cuando nosotros, vamos a un edificio de la ciudad, amén, a un juzgado, a donde sea, hay que estar de pie, cuando el juez entra, y cuando van a subir la bandera, hay que estar de pie, amén, gloria a Dios, aleluya, nosotros vamos a tener la lectura de la palabra de Dios ahora, bendito sea el nombre de Jesús, es sumamente importante, quiero que todos busquen en su Biblia, en el libro de Hechos, en el libro de Hechos, Hechos de los Apóstoles, Hechos de los Apóstoles, Gloria a Dios, hay tiempo para que leamos, la iglesia está, este lugar está hermoso, amén, para todos ustedes, el esfuerzo de muchos hermanos, que nos unimos, para hacer este trabajo, gloria a Dios, y estamos contentos, porque Dios puso en cada corazón, el anhelo y el deseo, de que pudiéramos hacer este trabajo, verdad que está linda la iglesia, así también debe estar nuestra vida espiritual con Dios, limpia, limpia, gloria a Dios, ordenada, hermosa, porque Él habita en nuestra casa, nuestra casa es, la casa del Espíritu Santo de Dios, es nuestro cuerpo, nuestro corazón, que es el templo, amén, donde Él, aleluya, va a habitar, bendito sea el nombre de Jesús, gloria al Señor, el Señor, creo que todos tienen en Hechos, el libro de Hechos, el libro de Hechos, el libro de Hechos, aleluya, capítulo 2, gloria a Jesús, bendito sea el nombre de Jesús, vamos a leer, vamos a leer este capítulo, es hermoso y bello, amén, es el origen de la iglesia apostólica, ahí nacimos nosotros, gloria a Dios, en este, en este capítulo, bendito sea el Señor, todo el mundo en sus Biblias, Hechos, capítulo 2, los que no tienen Biblia, busquen en su teléfono, en su dispositivo, búsquenlo, vamos todos a leer, para la gloria de Dios, aleluya, en el nombre de Jesús, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, aleluya, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio, que soplaba, el cual, llenó toda la casa, donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, dice el versículo 4, y fueron todos, llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen, moraban entonces en Jerusalén, judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó a la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, versículo 7, y estaban atónitos, y maravillados, diciendo, mirad, no son Galileo todos estos que hablan, como pues, le oímos nosotros hablar cada uno, en nuestras lenguas, en las que hemos nacido, partos, medos, elamitas, y lo que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Cappadocia, en El Ponto, y en Asia, en Frigia, y en Panfilia, en Egipto, y en las regiones de África, más allá de Sirene, y romanos aquí residentes, tantos judíos, como prosélitos, cretenses y árabes, le oímos hablar en nuestras lenguas, las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos, y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? más otros burlándose decían, están llenos, llenos de mosto, versículo 14, entonces Pedro, poniéndose en pie, con los once, alzó la voz y le dijo diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, y oí mis palabras, porque esto no es tan ebrio, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, más esto es lo que di, lo dicho por el profeta Joel, y en los potreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y desiertos sobre mi cielo y sobre mi sierva, en aquellos días, derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, el sol se convertirá en tiniebla, y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor, será salvo, varones israelitas, oíd estas palabras, es un nazareno varón, aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios, y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo, y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matateis, por mano de inicos, crucificándole, al cual Dios le levantó, suelto los lodores de la muerte, por cuanto era imposible, aleluya, que fuese retenido por ella, porque David dice de él, veía al Señor delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró, y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejará mi alma en el Hades, no permitirás que tu santo vea corrupción, me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con vosotros hasta hoy, el día de hoy, pero siendo profeta, y sabiendo que con juramentos, Dios le había jurado, que su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo, para que se sentase en su trono, viéndolo, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción, a este Jesús, resucitó Dios, de lo cual todos vosotros, somos testigos, así que saltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido, del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado sobre, ha derramado estos que vosotros veis hoy, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, digo al Señor, Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos, por estrado de tus pies, sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, de quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo, a lo yerto, se compugieron de corazón, y dijeron a Pedro, y a los apóstoles, parones hermanos, que haremos, pero le digo, arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros, en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuento el Señor, nuestros Dios llamaréis, y con otras muchas palabras, testificaba, y les soltaba diciendo, sed salvo de esta perversa generación, así que los que recibieron sus palabras, fueron bautizados, y se añadieron aquel día, como tres mil personas, y perseveraban en la doctrina, de los apóstoles, en la comunión, unos con otros, en el partimiento del pan, y en las oraciones, y sobrevino temor a todas personas, y muchas maravillas, y señales eran hechas por los apóstoles, todos los que habían creído, estaban juntos, y tenían en común, todas las cosas, y vendían sus propiedades, y sus bienes, y los repartían a todos, según la necesidad de cada uno, y perseveraban unánimes, cada día en el templo, partiendo el pan, en las casas, comían juntos, con alegrías, y sencillas de corazón, alabando a Dios, y teniendo favor, con todo el pueblo, y el Señor, añadía cada día, a la iglesia, lo que había, de ser salvos, denle un aplauso al Señor, aleluya, si es para el Señor, déselo fuerte, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, si es para el Señor, déselo más fuerte, aleluya, aleluya, gloria al nombre del Señor, hemos venido, para, tener una fiesta, gloria a Dios, aleluya, estamos de fiesta, con Jesús, como dice el coro, al cielo queremos ir, bendito sea el Señor, y todos reunidos en la mesa, es Cristo quien va a servir, gloria al Señor, aleluya, 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 cuantos son pentecostales, aleluya, aleluya, cuantos dicen gloria a Dios, cuantos dicen gloria a Dios, amén, estamos listos, estamos listos, para alabar al Señor, estamos listos, para alabar al Señor, vamos a alabarle, con libertad, vamos a alabarle, con regocijo, vamos a alabarle, con júbilo, vamos a alabarle, con todo nuestro corazón, gloria a Dios, te dejo, con el ministerio de alabanza, Dios le bendiga, gloria a Jesús, aleluya, vamos a agregar nuestra mejor adoración, en esta hora, gloria al Señor, saltamos tu nombre Señor, en este momento, te glorificamos, porque tú eres el único digno, y merecedor, de toda gloria, y de toda honra, aleluya, gracias Señor, por tu presencia, en este lugar, aleluya, yo quiero ser, uno contigo, y compartir, en comunión, en el lugar, santísimo, yo quiero ser, uno contigo, y compartir, en comunión, en el lugar, santísimo, una vez más, yo quiero ser, uno contigo, y compartir, en comunión, en el lugar, santísimo, yo quiero ser, uno contigo, y compartir, en comunión, en el lugar, santísimo, oh, 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 Necesito un encuentro con el Dios vivo Estar en su presencia y decir aquí estoy Necesito un encuentro con el Dios vivo Y estar cara a cara con el gran Dios soy Necesito un encuentro con el Dios vivo Estar en su presencia y decir aquí estoy Necesito un encuentro con el Dios vivo Y estar cara a cara con el gran Dios soy 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 Nada nunca me saciará Como tú lo haces En un encuentro sobrenatural Todo fluye en tu trono Nada nunca me saciará Como tú lo haces En un encuentro sobrenatural Todo fluye en tu trono Todo fluye en tu trono Nada nunca me saciará Como tú lo haces En un encuentro sobrenatural Todo fluye en tu trono Necesito un encuentro con el Dios vivo Estar en su presencia y decir aquí estoy Necesito un encuentro con el Dios vivo Y estar cara a cara con el gran Dios soy Necesito un encuentro con el Dios vivo Estar en su presencia y decir aquí estoy Estar en su presencia y decir aquí estoy Necesito un encuentro con el Dios vivo Y estar cara a cara con el gran Dios soy 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 Lleva-me a tu presencia, Lleva-me a tu presencia, Señor, Lleva-me a tu presencia, Allí yo quiero estar. Lleva-me a tu presencia, Señor, Lleva-me a tu presencia, Allí yo quiero estar. Lleva-me a tu presencia, Señor, Lleva-me a tu presencia, Allí yo quiero estar. Lleva-me a tu presencia, Allí yo quiero estar. Por donde el sacerdote canta, Tengo hambre y solo justicia, Y solo encuentro un lugar. Lleva-me a tu presencia, Allí yo quiero estar. 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 Y a tu presencia, Allí yo quiero estar. Lleva-me 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 a tu presencia, Allí yo quiero estar. Para Él correrá el justo, y levantado será. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Una vez más, aleluya. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria, por siempre amén. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria. A Él sea la gloria, por siempre amén. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Todo es de mi Cristo, por siempre amén. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria. Gloria al Señor con estos coros. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. A Jesús. Mariam, Jesús. Blog Younger El Señor стихo al Señor. A Jesús. Amén. Agén. Amén. To inf la gloria, lions. Amén. Y está aquí, aquí caminando, aquel que caminó sobre las aguas, el que caminó, está aquí, aquí caminando, y está aquí, aquí caminando, y está a tu lado, está a mi lado, lo sientes tú, lo siento yo, aquí, aquí está Jesús, aquí, aquí está caminando. Y aquel que caminó sobre las aguas, aquel que caminó sobre las aguas, está aquí, aquí caminando, está aquí, aquí caminando, y está a tu lado, está a mi lado, lo sientes tú, lo siento yo, aquí, aquí está Jesús, aquí, aquí caminando. Sobre las aguas, aquel que caminó sobre las aguas, está aquí, aquí caminando, está aquí, aquí caminando, y está a tu lado, está a mi lado, lo sientes tú, lo siento yo, aquí, aquí está Jesús, aquí, aquí está caminando. Sobre las aguas, aquel que caminando, y está aquí, aquí caminando, y está aquí, aquí caminando, y está a tu lado, lo sientes tú, lo siento yo, aquí, aquí está Jesús, aquí, aquí está caminando. Jehová le dijo a Moisés, que allá arriba de lo alto, que este fuego del altar, hay que mantenerlo ardiendo, y tú se preguntarás, cómo se hace esto, y tú se preguntarás, que cómo se hace esto, y Jesús se contestará, echándole leña al fuego, gloria a Jesús, echándole leña al fuego. Echándole leña al fuego, ha champions, echándole leña al fuego. ¡Echale leña al fuego! 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 Jehová le dijo a Moisés que ese fuego de el altar hay que mantenerlo ardiendo y Moisés le preguntó y Jehová le contestó Echadle leña al fuego Echadle leña, Jehová le dijo al profeta, esos huesos vivirán Jehová le dijo al profeta, esos huesos vivirán Y el profeta contestó, sólo Jehová lo sabe Y dale la libertad, dale la libertad al Espíritu de Dios Y dale la libertad, y dale la libertad al Espíritu de Dios Jehová le dijo al profeta, esos huesos vivirán Jehová le dijo al profeta, esos huesos vivirán Y el profeta contestó, sólo Jehová lo sabe Y el profeta contestó, sólo Jehová lo sabe Y dale la libertad, y dale la libertad al Espíritu de Dios Y dale la libertad, y dale la libertad al Espíritu de Dios El diablo va a venir, lo vamos a derrotar El diablo va a venir, lo vamos a derrotar Y porque, 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 porque somos hijos de Dios Y porque, 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 porque somos hijos de Dios Y dale la libertad, y dale la libertad al Espíritu de Dios Cristo me dijo que venía otra vez, que venía otra vez Y yo les doy, y yo les doy, y yo les doy esperando Y yo les doy, y yo les doy esperando Alábalé, 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 alábalé el corazón 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 Y Cristo me dijo que venía otra vez, que venía otra vez, que venía otra vez Cristo me dijo que venía otra vez, que venía otra vez, que venía otra vez Y yo les doy, y yo les doy, y yo les doy esperando Y yo le estoy, yo le estoy esperando Alábalé, alábalé, alábalé de corazón Alábalé, alábalé, alábalé de corazón Y yo le estoy, yo le estoy esperando Yo le estoy, yo le estoy esperando Alábalé, alábalé, alábalé de corazón Alá vale, alá vale Alá vale, alá vale Alá vale, alá vale Alá vale, alá vale, alá vale Amén, gloria al Señor Aleluya Cuántos dejan un aplauso al Señor Porque Él es bueno y para siempre Es su misericordia, amén Gloria al Señor Vamos ahora a cantar un coro Para colectar las ofrendas, gloria al Señor Gloria a Jesús Sabemos que en este mes se celebra la Navidad, amén Pero en Cristo está nuestra Navidad, amén Gloria al Señor, aleluya Vamos a cantar que en Cristo sí hay Navidad Que lo que esté en el mundo es pasajero, amén Pero la palabra del Señor permanece para siempre Gloria a Jesús, aleluya En Cristo sí hay Navidad El mundo te ofrece engaño En Cristo sí hay Navidad El mundo te ofrece engaño No cambies a Jesucristo Por fiesta de fin de año No cambies a Jesucristo Por fiesta de fin de año Él te ha dado paz, él te ha dado paz No cambies a Cristo por la Navidad Él te ha dado paz, él te ha dado paz No cambies a Cristo por la Navidad En Cristo sí hay Navidad El mundo te ofrece engaño En Cristo sí hay Navidad El mundo te ofrece engaño No cambies a Jesucristo Por fiesta de fin de año No cambies a Jesucristo Por fiesta de fin de año Él te ha dado paz, él te ha dado paz No cambies a Cristo por la Navidad Él te ha dado paz, él te ha dado paz No cambies a Cristo por la Navidad Él te ha dado paz, él te ha dado paz No cambies a Cristo por la Navidad Él te ha dado paz Él te ha dado paz No cambies a Cristo por la Navidad Amén, gloria al Señor Aleluya ¿Cuántos se han gozado de la presencia del Señor en esta mañana? Amén, gloria al Señor Vamos a seguir glorificando su nombre Amén y brindando nuestra mejor adoración al Señor, gloria a Jesús Vamos a seguir con este servicio a la persona que continúa ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Cuánto dan gloria a Dios? Amén, gloria al Señor Pueden tomar sus asientos hermanos Queremos agradecer al Señor por su gran misericordia hacia cada uno de nosotros Amén, estando Amén, gloria al Señor guardándonos, guiándonos y ayudándonos en estos últimos tiempos gloria al Señor porque sabemos que estamos viviendo en los últimos tiempos Amén Estamos viviendo tiempos proféticos donde la venida del Señor se acerca gloria a Dios la venida del Señor se acerca en cualquier momento hermanos nos vamos de este mundo no somos eternos hermanos gloria a Dios tenemos que estar preparados para cuando llegue ese momento que partamos de este lugar hacia la presencia del Señor hay unos que ya se han ido primero otros seguiremos y así hermanos gloria a Dios es algo que no profetizamos muerte simplemente profetizamos vida pero tenemos que asegurar que la venida del Señor es en cualquier momento tenemos que observar las señales los tiempos que estamos viviendo gloria al Señor nos indican que en cualquier momento el Señor viene por su iglesia no tenemos que vivir el día a día pensando en que en cualquier momento el Señor viene por nosotros Amén vivamos como que es nuestro último día cada día gloria a Dios adorando y glorificando al Señor dando lo mejor que podemos le damos la bienvenida a todos los hermanos Amén y los amigos que están con nosotros Amén hay una persona que hemos escuchado bastante de ella y la iglesia se siente bendecida con tener miembros gloria al Señor como cada uno de ustedes pero de igual manera también como la madre de nuestra hermana Ana Lora gloria al Señor que está con nosotros ya la hermana Rosa le está dando sus saludos muy particulares gloria al Señor ya que se conocen pero si hermanos queremos darle la bienvenida pues Marita es de aquí gloria al Señor no hay visita con sus niños una bendición tenente con nosotros también pero queremos darle la bienvenida a su hermana Rosa nos da un minutito hermana Rosa gloria a Dios para darle la bienvenida amén a Ana gloria a Dios que está con nosotros y tiene el mismo nombre de su hija o su hija tiene el mismo nombre de su mamá como le dice la iglesia a Ana gloria a Dios Cristo le ama y nosotros también gloria al Señor amén tenemos también una amiga que ha estado con nosotros también en otras ocasiones una bendición tenerle con nosotros también amiga de nuestra hermana Ana gloria al Señor pues es una bendición tenerle a todos hermanos y hoy poder verdad glorificar al Señor juntos amén nuestra hermana Paula Dios le bendiga si usted ve su color un poquito pues un poco más asentado ella se fue más clarita pero vino más oscurita gloria al Señor es porque estaba para el Caribe amén damos gracias a Dios por nuestra hermana Paula Dios le bendiga es una bendición hermano y quiero dejar saber a la iglesia la hermana Paula ya no es soltera amén si alguien estaba orando pare de orar amén porque el Señor la ha bendecido de una manera especial con un esposo y ella hermano ha orado oró su familia también estábamos orando por ella seguimos orando por ella y hermano como saben ella era viuda y gloria al Señor hermano el Señor pues le ha bendecido con un buen hombre amén y queremos hermano pues dar gracias a Dios por eso y queremos presentarla ya no como a hermana Paula Francisco amén a Paola como le suele llamar también su familia sino nuestra hermana Paula Francisco de Hilario amén el Señor es su Dios su protector su guiador y hoy hermano consta con un esposo así que oremos por ella para que el Señor la siga ayudando son transiciones verdad y cada transición trae cambios amén la niña que pasa a ser señorita amén cambios los jovencitos que pasan a ser adolescentes luego hombres mujeres ya luego esposos ya luego de esposos madres padres son transiciones amén que uno va pasando cada etapa trae sus cambios amén traen sus virtudes como también vienen sus dificultades y tenemos que orar por cada una de esas etapas recuerdan cuando eran niños cuando usted era niño cuando sus niños eran más babies que usted tenía que estar pendiente de ellos de los enchufles de las cosas eléctricas de todo lo que podía traerle algún tipo de peligro estaba pendiente de ellos ya cuando llega el tiempo ellos tienen que aprender a cuidarse y ya la Biblia nos pone en una posición de que ya usted es consciente cuando son niños son inocentes pero ya cuando son ya niños con más edad y ya van creciendo ya son conscientes y ahí necesitan entonces la protección de Dios que ellos mismos busquen gloria al Señor ya nosotros no solamente protegerlo pero que ellos también aprenden y eso son transiciones la iglesia también va de transición en transición yo doy gracias a Dios hermano por la transición en la que estamos y yo creo que Dios hermano tiene grandes cosas para cada uno de nosotros amén hoy contamos hermano con tener una hermosa familia a la cual agradecemos al Señor hermano por su confianza su amistad de años que han estado con nosotros la familia Villamil y agradecemos al Señor por ellos hermano y hoy hermano queremos oír palabra de Dios a través del pastor amén gloria al Señor ¿cuánto quieren oír palabra de Dios? amén vamos a comer hermano a este manjar de la palabra de Dios luego seguiremos hermanos con otras actividades que estaremos realizando saludamos también a todos los hermanos y amigos que están conectados gloria al Señor que por alguna razón u otra no pudieron asistir presencialmente es una bendición tenerle gloria al Señor aunque sea a través de estas vías queremos invitar al pastor Julio Villamil que venga y nos traiga la palabra de Dios no sin antes hermano estar de pie en el nombre del Señor en reverencia a la palabra de Dios y al hombre que Dios amén va a usar en esta hora queremos hermanos que él traiga esta palabra a nuestras vidas gloria al Señor como lo hacía allá en Venezuela la iglesia que pastoreó por muchos años junto a su hermosa familia gloria al Señor y hoy nosotros contamos con esta gran bendición de tener este hombre de Dios este gran amigo este gran hermano gran ser humano gloria al Señor que estará trayendo la palabra de Dios a nuestras vidas entonces todos juntos amén después que contemos hasta tres le vamos a decir prediquen el nombre de Jesús habla Dios a nuestras vidas amén una, dos y tres predíquenos pastor en el nombre de Jesús bendición pastor gracias pastor por la confianza gloria a Dios gracias por la confianza y la oportunidad pastor que me concede de estar aquí con ustedes y Dios le bendiga a usted en esta en esta hora ¿ya saludó a alguien? ¿por qué no sale de su lugar y saluda a alguien en esta hora? amén salga de su lugar dele la mano a alguien dígale que es más que bienvenida o bienvenido a este lugar amén después de Dios la persona más importante es usted porque Dios le trajo aquí a usted con un propósito no está usted aquí por una casualidad Dios tiene con usted algo especial su palabra es viva su palabra es eficaz amén y creemos que Dios va a hacer algo en usted amén dije creemos que Dios va a hacer algo en usted gloria al Señor será que me regala un poquito más de volumen hermano Leandro que el Señor le bendiga a usted por haber sacado tiempo para estar en este lugar con nosotros gracias al Señor cuando Dios ha provisto tantas cosas se está yendo el 2022 se fue el 2021 el 2020 que decían que no íbamos a salir y uno miraba que mes tras mes traía una tragedia y llegaba otra tragedia y otra tragedia pero aquí seguimos seguimos alabando seguimos glorificando al Señor a ese Dios grande y maravilloso amén ese Dios que nunca nos ha dejado que nunca nos va a dejar que siempre ha estado y estará con nosotros que la Biblia dice que así permanezcamos infieles nosotros porque Él siempre permanece fiel somos nosotros los que tomamos malas decisiones somos nosotros los que nos equivocamos somos nosotros los que a veces dejamos de buscar a Dios pero Dios siempre está ahí siempre Dios está ahí listo para hacer algo en nuestra vida amén y gracias al Señor por usted que está aquí en la iglesia y permita Dios que usted se esté proyectando en hacer algo por la iglesia restaurando vidas en el 2023 que usted se pueda multiplicar si entiende cuando digo que usted se pueda multiplicar no piensen porque a veces pensamos que la iglesia es esto no que usted como persona pueda llevarle el mensaje a alguien cuando pensé en el año 94 ya salir al ministerio ya estaba preparándome todo para irme al instituto bíblico y mi pastor me dijo usted no se puede ir pero por qué si usted me dijo que sí pastor que ya estaba listo y me dijo no usted no se puede ir si usted no se multiplica este año usted no se puede ir y yo me fui al altar y lloré y dije pero qué injusto es el pastor qué injusto es el pastor porque si él me dio su palabra me dijo que estaba listo ya estaba inscrito en el instituto y bueno me agarró un dolor de cabeza dije no puede ser no puede ser y salí de la iglesia muy triste llegué a la casa de un amigo que tenía que ir allá y realmente pocas veces lo había invitado a la iglesia y cuando lo vi dije este como que es y yo dije mire usted tiene que ir conmigo el próximo domingo a la iglesia le dije usted tiene no dije que usted quiere le dije usted tiene o sea usted usted me está comprometiendo a mí y yo le dije sí lo estoy comprometiendo para el próximo domingo me dijo bueno si usted me viene a buscar si me paga el taxi yo voy con usted a la iglesia yo le pago el taxi lo vengo a buscar hermano llegó a la iglesia ese domingo y se entregó y yo cuando se entregó dije me voy me voy cumplí cumplí gracias al señor se bautizó todavía hermano está en la iglesia a veces alguien tiene que retarlo a uno para hacer algo hermano para Dios a veces alguien tiene que retarlo está listo ya para la palabra de Dios para compartir estas próximas cinco horas la palabra del señor cuántos están aquí en esta hora cuántos están aquí en esta hora necesito por un momento cuatro hombres fuertes aquí fuertes cuatro hombres fuertes los que no sean fuertes no vengan a ver cuatro hombres fuertes a dónde están uno a ver usted vale por cuatro oye dónde están los otros lo que no van a venir es porque se consideran que no son fuertes a ver dónde están los hombres fuertes en esta mañana a ver hombre fuerte dije hombre fuerte faltan dos hombres fuertes dos hombres fuertes a ver allá viene este viene cuarto bate falta uno uno por aquí varón uno por aquí uno por aquí un hombre fuerte a ver falta uno uno más uno más falta un hombre fuerte dije un hombre fuerte no con dolores a ver venga un hombre fuerte ya estoy en la introducción del mensaje hermano necesitamos uno más párese aquí hermanos hermanos venga acá un hombre fuerte usted no va a alzar nada hermano venga 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 párese allí párese allí párese allí párese allí ahora yo me paro en medio de ustedes hermanos no me dejen mover de aquí los cuatro no me dejen mover aquí a ver hermano uno por aquí uno por aquí hermano venga uno por aquí sabe hermano no me dejen mover hermano no me dejen mover porque no yo quiero salirme pero a veces, a veces estamos en la vida así, por todos lados, por todos lados hermano, las pruebas, las luchas, las dificultades, mire hermano, así nos presionan, uno, uno y otra vez, y uno no haya por donde salir, Salmo 121, no se vayan hermano, Salmo 121 dice, alzaré mis ojos, esa es la escritura de hoy, alzaré mis ojos a los montes, ¿por qué? porque aquí están estas montañas, que no me dejan salir, que no me dejan salir, que no me dejan mover, pero dijo David, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? mi socorro viene de Jehová, ¿cuánto dicen gloria a Dios? porque las pruebas, ellos son las pruebas en este momento, La lucha, no me dejan salir, pero Dios es poderoso, gracias varones, gracias Dios, Dios, ¿cuántos están conmigo? Dios es, digan conmigo, Dios es poderoso, Israel vivió cuatro, tomen asiento, ya leímos la escritura, Y se la leí ilustrada, Israel vivió cuatrocientos años, de esclavitud, y le voy a decir una cosa, no fue la perfecta voluntad de Dios, que Israel fuese esclavo cuatrocientos años, Fue una decisión de Israel, porque hubo hambre en la tierra, Dios preparó a José como gobernador, le dieron a Israel un territorio, para que se quedara allá, cuando supieron que eran la familia de José, Pero ¿quién le dijo a ellos que se quedaran viviendo ahí? definitivamente, tenía que pasar la situación de hambre, recoger sus cosas y volver a la tierra, Pero a veces nos sentimos cómodos en los problemas y en las situaciones difíciles, a veces acomodamos la cama, la cocina, acomodamos todo y decimos de aquí nadie me mueve, Y creemos que ahí es donde es la voluntad de Dios, Dios nunca quiso que Israel tuviera en Egipto, cuando yo voy al capítulo 26 de Génesis, Me consigo que había hambre en la tierra, e Isaac quiso ir a Egipto y Dios le dijo no vayas, ya Dios sabía que la mente de los israelitas estaba allá, Volver a Egipto, estar ahí en el tiempo de Israel, lógico que no estaba la cautividad, no había nacido José, pero ya Dios les estaba advirtiendo, No vayas allá, no vayas allá, porque hay cosas en las cuales Dios sabe de nuestra vida y Dios nos dice no vayas allá, Hay problemas hermano en los que caemos solos en la vida, pero hay problemas en los que nosotros nos metemos y cuando estamos ahí lloramos, Renegamos una y otra vez y le echamos la culpa a Dios, pero Dios que es bueno va en nuestro socorro, Pero para Dios hermano ayudar a una persona Dios tiene que cambiar la mente de esa persona, Dios tiene que cambiar el corazón de esa persona, porque hay gente que quiere ser libre, Pero hay gente que no quiere ser libre, hay unos que se acostumbran a que toda la vida los manden y los dirijan, Hay unos que están acostumbrados en la vida hermano a que todo el tiempo tienen que estar por debajo de la sociedad Y Dios no quería que su pueblo, Dios no quiere que la iglesia esté por debajo de la sociedad, Dios quiere que la iglesia vaya al frente, cuando Dios llamó a Moisés, Recuerde que la vida de Moisés se divide en tres etapas, En la primera etapa Moisés era un hombre ilustre, era un hombre respetado, 40 años de cada una, era un hombre muy respetado, En esa etapa se sintió muy cómodo, pero cuando comenzó a ver las injusticias hacia su pueblo, Cometió un error y tuvo que huir, Luego se convirtió en un pastor de ovejas y andaba por allá solo, Y estando solo oyó la voz de Dios, Porque a veces la soledad nos lleva a oír la voz de Dios, Porque cuando estamos rodeados de la comodidad, en la comodidad a veces los oídos se nos tapan Y no nos permiten oír la voz de Dios, ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Pero a veces necesitamos estar solo, Estando solo Moisés, Con la responsabilidad de los animales que tenía a su cargo, Fue cuando vio la zarza, Y estando allí fue cuando Dios le habló a Moisés, Y Dios quería cambiar la segunda etapa de ser un don nadie, De ser un empleado, De ser el cuidador de las ovejas, De los bueyes, De su suegro, Dios quería llevarlo a ser el hombre que iba a dirigir espiritualmente, Y iba a dirigir militarmente, E iba a organizar al pueblo de Israel, En esos 40 años Moisés tuvo tiempo para escribir Génesis, Éxodo, Levítico y Deuteronomio, Tuvo tiempo para escribir la historia de Job, Pero no lo escribió, Cuando Dios le dio la responsabilidad y estaba más ocupado, Fue que Moisés escribió, ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Pero a qué quiero llevarlos, Cuando Dios habla a Moisés, Le dice Moisés que vaya y hable al faraón, Porque Moisés necesitaba convencer al faraón, De que Dios lo había enviado a libertar a Israel, Pero Moisés necesitaba convencer al pueblo de Israel, De que Dios quería liberarlos, En esos 40 años en los territorios de Madian, Moisés conoció todas las guerras que había alrededor del territorio, Donde estaba Israel, Él sabía todo lo que estaba pasando por allí, Y por eso cuando Dios lo convierte en el libertador de Israel, Moisés y Dios toman la decisión de no ir, Hermano, Por el camino fácil, Sino que se van por el camino más largo, Para evitar las guerras que habían en los demás territorios, Y estando por el camino más difícil, Se encontraron de frente con el mar rojo, Y cuando Israel ya había salido con Moisés, El faraón endureció una vez más su corazón, Y dijo ahora vamos detrás de Israel, Lo vamos a matar y lo vamos, El que no matemos lo traemos de nuevo, Para que sigan siendo esclavos, Y sabe que pena me da en decirle esto, Muchos de los que iban a cruzar el mar rojo, En su corazón no querían cruzar el mar rojo, Porque la Biblia nos enseña que de corazón volvieron a Egipto, Era que no querían cambiar de su manera hermano, Pero cuando llegaron al mar rojo, Se iban a encontrar hermano con una gran barrera, Y detrás de ellos venía el ejército del faraón, De frente diga conmigo una gran barrera, El mar rojo y detrás el ejército del faraón, Que venía detrás de ellos la envidia, El odio, la gente que no quiere verlos prosperar, Esos enemigos que se levantan solos, Porque hay enemigos que nosotros los formamos, Pero hay enemigos que se levantan solos, Vienen esos que desean verte como esclavo, Vienen esos con el deseo de que nunca prosperes, Viene la miseria, viene el maltrato, Vienen las humillaciones, Todo eso venía sobre el pueblo de Israel, Y de frente o delante de ellos, Estaban las paredes del destino, Las barreras que impiden seguir adelante, Allí estaba el final del camino humano, Allí estaba todo lo que te dice, No puedes seguir más, Allí estaba el final de tus proyectos humanos, Allí estaba el final de tus proyectos personales, Allí estaba el fin de los sueños materiales, Allí estaba el final de la esperanza, Allí estaba el desconcierto, ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Lo que venía detrás no era bueno, Lo que estaba delante tampoco, ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Todos en algún momento hemos llegado, Al término en la vida, En que nos sentimos rodeados, Por las malas circunstancias, Los problemas caen solos, De cualquier lugar, Y no hay por dónde salir, Queremos salir por aquí, Queremos pero no nos dejan, ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Parece que llegamos al momento, Al lugar y al momento exacto, Donde todo termina en nuestra vida, El lugar donde no sabemos, A dónde más podemos ir, No sabemos si es necesario volver atrás, Pero tampoco sabemos si podemos avanzar, La alegría y la tristeza se confunden, Y se conjugan, Para encerrar nuestro camino, Y así llevarnos al estado de frustración, Allí donde no hay amigos, Allí donde ya no hay familia, Allí donde no vale la experiencia, Allí donde el conocimiento, Que hemos adquirido es vano, En ese lugar donde humanamente, Nadie te puede ayudar, ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Hemos llegado al final del camino, Tanto sufrir, Tanto luchar durante 400 años, Cuántas humillaciones, Generación tras generación, Nacieron en Egipto siendo esclavos, Los primeros llegaron hambrientos, Y siendo libres, Pero se convirtieron en esclavos, Y pareciera que la esclavitud, Estaba destinada por completo, Para la vida de ellos, Pero cuando ya al hombre, Se le habían acabado los planes, Cuando ya al hombre, Se le habían acabado, Las maneras hermano, De poder hacer, Ya en Moisés no había una ideología, Hermano militar, Para decir por aquí, Podemos hacer solamente, Había algo más que hacer, Era ponerse en las manos de Dios, ¿Cuánto dicen gloria a Dios? La vara de Moisés, Marcaría el camino para Israel, Pero no era la vara de Moisés, Era Dios diciéndole a Israel, Yo de aquí en adelante, Les voy a mostrar, Que lo imposible, Se va a ser posible, Que no van a haber limitaciones, Que usted pensó, Que todo se estaba acabando, Pero hoy es el inicio, ¿Cuánto dicen gloria a Dios? A Isaac allá, Hermano en Gomer, Dios le había dicho, A Abraham tantas cosas, Pero Isaac le dijo, Como estuve con tu padre, Voy a estar contigo, Voy a ratificar a ti, Y en este lugar, Las promesas que hice a Abraham, Y no eran promesas de esclavitud, Eran promesas de bendiciones, Cuando Moisés ya no estaba, Dios le dijo a Josué, Josué, Como estuve con Moisés, Estaré contigo, Y hubo un momento, En que el camino de Josué, Lo llevó de frente, Al río Jordán, Cuando el río estaba crecido, Y ya las generaciones, Que estaban allí, Con Josué, Ya se les había olvidado, Lo que había pasado, En el mar rojo, Ahora la nueva generación, Tenía que ver, Como Dios iba a abrir camino, En el río Jordán, Para que ellos pasaran adelante, Una y otra vez, Dios abre camino, En nuestra vida, Para que usted y yo, Sigamos adelante, David había, Era un hombre conforme, Al corazón de Dios, David había hecho, Muchas cosas, David escribió salmos, Que nos inspiran, Hasta el día de hoy, Cuando estamos débiles, En la fe, Cuando tenemos problemas, En lo personal, Muchas veces he tenido, Que abrir la palabra de Dios, Y me he conseguido, Con un salmo de David, Que lo he leído, Y ha vuelto a mi corazón, Como la alegría, Y la esperanza, De volver hermano, A caminar, Pero un día, David se murió, Y cuando en Gabaón, Salomón, Se encontró, Al frente de la responsabilidad, Que en Gabaón, Dice Salomón, Unas palabras Señor, Ya no, Yo no sé, Ni cómo entrar, Ni cómo salir, Yo no sé nada, Me dieron la responsabilidad, De ser rey, Pero Señor, Yo no sé nada, Y cuando en la vida, Nosotros no sabemos, Hacer nada, Hay uno que si sabe, Cómo hacer las cosas, Hay uno que sabe, Que el camino, Se nos ha acabado, Hay uno que sabe, Que ya no sabemos, Nosotros a dónde ir, Pero Él está diciendo, Yo estoy aquí, Para abrirte caminos, Por eso el salmista, En medio de tantas dificultades, Dijo, Alzaré mis ojos a los montes, Porque dije, Alrededor, Sólo tenemos barrera, Y de esas barreras, No puede venir, La esperanza para nosotros, Pero alzaré mis ojos, A los montes, Y Él mismo se pregunta, Porque a veces, Tenemos que decirnos, Las cosas a nosotros mismos, De dónde vendrá, Mi socorro, Y Él dice, Mi socorro, Proviene de Jehová, Que hizo, Los cielos, Y la tierra, Usted vino a la iglesia, Con problemas, Con luchas, Haciéndose tantas preguntas, De caminar en su vida, De qué hacer, Que no, Que no hacer en su vida, Porque a veces, En la mente se nos encajona, A veces los sentimientos, Se constringen dentro de nosotros, Hermano, Y estamos enclaustrados, En algunas situaciones, Que no sabemos qué hacer, Pero es ahí, Cuando Dios, Hermano, Dice, Estoy abriendo, Un nuevo camino, Lo más grande de esto, Es que le dije, Que detrás de ellos, Venía hermano, El faraón, Que representaba en envidia, Odio, La gente que no quería prosperar, Y le numeré tantas cosas, Lo más sorprendente, Es que todas esas cosas negativas, Dios las iba a sepultar, En el mar rojo, Para que Israel, Hermano, Aprendiera a creer, Y a confiar en Dios, En este tiempo, En que usted y yo vivimos, La gente necesita, Aprender a creer, Y a confiar en Dios, Porque los problemas, Nos van a agobiar, Esos van a llegar, Uno y otro, Y nos van a dejar, Que no tenemos, Por donde salir, Y no nos quieren dejar salir, El faraón, No quería dejar salir Israel, No lo quería dejar salir, Pero Dios había dicho, Yo lo voy a sacar, Lo voy a sacar, A los primeros, Que Dios tenía que convencer, De que fueran libres, Era al pueblo de Israel, Y al primero, Que Dios necesita convencer, De que quiere hacer algo, En su vida, Es a usted, Dios quiere convencerle, Convencerle a usted, De que Él quiere cambiar, Su vida, De que quiere hacer algo, En su corazón, De que quiere hacer algo, Hermano, Por su familia, Por sus hijos, Que Dios quiera hacer, Por usted, Lo que nadie ha hecho, Cuanto dice en gloria a Dios, Cuanto dice en gloria a Dios, Si usted va a donde un brujo, A consultar un brujo, Las primeras palabras, Que le va a decir un brujo, He hablado con mucha gente, Que ha ido donde los brujos, Y le he preguntado, Que fue lo primero, Que te dijo el brujo, Que tenían envidia, Que nadie me quería ver prosperar, Eso lo sabemos, Pero cuando el diablo, Engaña a una persona, Lo cree, Lo cree, Y le dice, No va a prosperar, No va a salir nada bueno, Nada bueno, Y comienza a trabajarle la mente, Hasta que psicológicamente, Los terminan de acorralar, Y en vez de ayudarlo, Los hunden en los problemas, Cuando la gente no sabe, Realmente a donde ir, Termina hundida en los problemas, Las palabras de Pedro, Cuando el Señor en un mensaje, Fue muy duro con la gente, Que lo seguía, Porque a veces Dios, Tiene que hablarnos fuerte, Nosotros amamos a nuestros hijos, Pero a veces les hablamos fuerte, Y ellos piensan, Que le hablamos fuerte, Porque no los queremos, No porque los queremos, Es que les hablamos fuerte, Cuando Dios, A su iglesia, Dios le habla fuerte, Pero la gente comenzó a irse, Y Dios le dijo a los apóstoles, ¿Quieren irse? Váyanse también, Váyanse también, Si quieren irse, Pero creo que Pedro, Pasó la película de su vida, Por su cabeza, ¿Quién era antes, De conocer al Señor? ¿Qué tenía antes, De conocer al Señor? No era nada, No tenía nada, Su prestigio estaba en el piso, Su ánimo estaba en el piso, En su familia, Lo que habían, Era problemas y miseria, Y Dios había traído, Una nueva esperanza, A su corazón, Y él dijo Señor, ¿A quién iremos? Si solamente tú, Tienes palabra, De vida eterna, Podemos tener, El mar rojo al frente, Y todo el mundo, Venir contra nosotros, Detrás, Pero Dios está ahí, Con nosotros, Para abrir el camino, Dios está ahí, Para abrir un camino, Milagroso, Y eso que viene negativo, Detrás de nosotros, Dios está distribuido, Dispuesto a sepultarlo, ¿Cuánto dicen, Gloria a Dios? Y no los va a dejar pasar, Eso va a quedar allí, Cuando usted decida ser libre, Porque la libertad, Es una decisión, La libertad, Es una decisión, ¿Cuánto dicen, Gloria a Dios? En los tiempos hermanos, En que los españoles, Habían colonizado, Parte de Sudamérica, Hermano, Bueno, Toda Sudamérica, Pero, Los mismos ejércitos, Libertadores, Tuvieron que enfrentarse, Contra algunas personas, De una mentalidad, Realista, No que eran reales, En pensar, Sino que estaban, Apegados, Al pensamiento, De los reyes, De España, Bolívar, Martí, Tuvieron que luchar, Para que muchos, De esos pueblos, Que ellos estaban liberando, Hermano, Tuvieran que entender, Que era el momento, De ser libres, Porque algunos dicen, No, Es que yo me siento bien, En este lugar, Donde me pusieron, Me siento bien, Siendo un esclavo, Estoy bien, Porque de vez en cuando, Me dejan comer alguito, Pero Dios estaba diciendo, Yo los quiero bendecir, Los quiero llevar, A una tierra, Donde no coman alguito, Sino que ustedes tengan leche y miel, Y que tengan en abundancia, En que ustedes sean los dueños, No los esclavos, Sino los dueños, Dios no nos está llamando, Para que entremos, Por la puerta de atrás, Dios nos está llamando, Para que entremos, Por la puerta del frente, Dios nos está llamando, Hermano, Para que seamos, Un pueblo bendecido, Cuanto dicen, Gloria a Dios, No pero es que, El 2020, 2022 ha sido difícil, Y hemos tenido pruebas, Y luchas, Y dificultades, No importa lo que hemos pasado, Lo importante, Es lo que Dios está planeando, Para nosotros, En el mañana, Yo quiero creer, Que Dios tiene para mi vida, Cosas grandes, En el día de mañana, Detrás de nosotros, Viene el enemigo diciendo, Ey no puedes, No puedes ser libre, No vas a encontrar la libertad, No vas a tener nada, En tu vida, Nunca vas a alcanzar nada, Pero Dios está diciendo, Conoceréis la verdad, Y la verdad, Os hará libre, Cuanto dicen, Gloria a Dios, Cuanto dicen, Gloria a Dios, Cuanto dicen, Gloria a Dios, Algunos se van a cansar, Pero dijo el Señor, No dará tu pie al resbaladero, Ni se dormirá, El que guarda a Israel, Cuanto dicen, Gloria al Señor, Cuanto dicen, Gloria, Yo siento que Dios está aquí, Yo siento que Dios, Quiere cambiar a alguien, En esta hora, No se va a dormir, Al que guarda a Israel, Una de las cosas, Que a veces nosotros, Nos sentimos ofendidos, Cuando alguien nos dice, Evangélicos, Pero un día, Cuando Elías peleaba, Contra todo un pueblo, Contra el Rey, Y contra los profetas de Baal, Que eran la moda, Porque los profetas de Baal, Eran la moda, Era el momento, Todos quieren, Cuando sale algo, Todos quieren estar a la moda, Todos quieren estar allí, Y eran los que estaban de moda, Y Elías quería, Cambiar las cosas, Elías estaba confiando, En que Dios podía cambiar, Todo, Y soltó delante, Los profetas de Baal, Y le dijo, Comiencen ustedes, Cuando hay seguridad, En la vida de un cristiano, Hermano, Nosotros no estamos apurados, Sabemos que Dios, Sabe contestar, Sabemos que Dios, Es propicio, A quienes clamamos a Él, Y en el momento indicado, Dios responde, Elías no estaba desesperado, En decir, No déjenme a mí, Para demostrarles que tengo un Dios, No, Le dijo, Demuestren ustedes, Que Baal es Dios, Que Baal va a pelear por ustedes, Que Baal vino aquí, Para humillarme y hacer algo, Comiencen, Un cristiano desesperado, No, no, Déjenme a mí primero, Suélteme a mí primero, No, no, Pero tranquilo, Tranquilo, Porque es que el que comenzaba primero, Y fracasara, El otro se podía burlar, Y cuando Elías vio el reloj, Esto no están haciendo nada, Comenzó a burlarse él, No ellos de él, Sino él de ellos, A decirle, Mire, Comiencen a gritar, Porque sabe que, El ayudador de ustedes, Se adormeció, Está cansado, Va por allá, Distraído, Y no puede atenderles, Y molestos, Por los insultos, Porque consideraron, Unos insultos, Lo de Elías, Es que hermano, Usted entrara a una capilla, De cualquier religión, Y ofender allí, Al Dios de ellos, Hasta el día de hoy, Eso es casi un sacrilegio, Lo van a sacar, Lo van a apedrear, Pero ahí Elías se burlaba de ellos, Estaba en el territorio de ellos, Les estaba diciendo las cosas a ellos, Y eran más, ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? Estaban armados, Los militares del rey, Creían en Baal, Y estaban armados, Todos estaban allí listos, Para matar a Elías, Pero comenzó, No, Clamen, Clamen, Llámenlo, Díganle, Y comenzaron a zajar sus espaldas, Con algunos cuchillos, A herirse, Porque con sangre, Baal va a responder, Y va a hacer algo, Pero Baal no respondió, Se les terminó el turno, Le llegó la hora a Elías, Y Elías, Se la jugó distinta, Ustedes hicieron un altar, Colocaron un cordero sobre el altar, Ahora yo mismo hago el altar, Vamos a hacer el altar, Vamos a colocar el sacrificio, Vamos a colocar la leña, Para que arda el fuego, Que Jehová va a responder, Baal no fue capaz, A Baal se le acabó el gas, A Baal se le acabaron el fósforo, A Baal se le acabó la pólvora, Baal no pudo responder con dinamita, Baal no pudo hacer nada, Ahora la leña mojada no prende, Ahora mojen la leña, Hagan una zanja alrededor, Mojen el cordero, Mojen todo lo que está ahí, Vamos a ponérsela difícil, Y tal vez algunos dijeron, Baal no respondió, Pero Jehová tampoco, Este loco mojó la leña, Cometió un error, Se hizo autogol, Ahora él va a caer en este día, Pero Elías estaba tranquilo, Y lo mejor de todo esto hermano, Es que usted puede estar agobiado, Por los problemas, Pero quédese tranquilo, Permanezca tranquilo, Crea en Dios, Crea en Dios, Ahí está Dios, Dios no se desespere, A su nombre sea la gloria, A su nombre sea la gloria, No se desespere, Hay cristianos desesperados, Hay cristianos que no saben a dónde correr en este momento, Pero Dios le está diciendo, Quédese tranquilo, Tranquilo, Moje la leña, Hay cristianos que no quieren mojar la leña, Están trayendo como aquellos hombres de Israel, Fuego extraño, Para que la leña por ahí, Se tenga una ayudadita, Dios no necesita su ayuda, No, no, Cuando Sara quiso ayudar, A Dios trajo problemas, No, no, Dios no necesita ayuda, Moje la leña, ¿Cuántos están aquí en esta hora? Yo quiero abrir un camino a Israel, Mojen esa leña, Y mojaron la leña, Mojaron todo, Y tal vez los chismosos, Fueron a buscar pólvora dinamita, A ver que había ahí en el altar, Que trampa iba a hacer Elías, Pero Elías solo dio gracias a Dios, Usted tiene que aprender, A dar gracias a Dios, Cuando se sienta acorralado, Por los problemas, Usted tiene que aprender, A dar gracias a Dios, Usted tiene que aprender, El poder de la alabanza, Usted tiene que aprender, A poder aclamar a Dios, Usted tiene que aprender, A aclamar a Dios, Porque eso es lo que Dios quiere, Que usted vaya aclamando al Señor, A veces nos ponemos, No hallamos por donde salir, Mire Elías después de mojar la leña, No había para donde correr, No había para donde correr, Había insultado los profetas de Baal, Estaban heridos sentimentalmente, Y sabe que es peligroso, Una persona herida sentimentalmente, Estaban heridos, Estaban ofendidos, Elías les había ofendido su Dios, Elías les había faltado el respeto, Públicamente a su Dios, Elías había retado a su Dios, Y su Dios se había adormecido, Pero nuestro Dios no se adormece, Cuanto dice en gloria a Dios, Él es tu guardador, Él es tu sombra, A tu mano derecha, Cuanto dice en gloria a Dios, Cuanto dice en gloria a Dios, Es que a veces el día nos fatiga, Pero el sol no te fatigará de día, Ni la luna, De noche, Dicen gloria a Dios, Y ellos querían, Acáter el rey quería matar a Elías, Yo no sé hermanos, Si pudiéramos llevarnos, Trasladarnos espiritualmente, En este momento, Hasta ese lugar, En el monte Ore, Donde estaba esa pelea, Si pudiéramos llegar allá, Yo le diría, Mírenle los ojos al rey, Mírenle la mirada al rey, Yacat, Porque ahí estaba, Mírenle los ojos de odio, Hacia Elías, Los ojos de odio, Lo estaban mirando, Más los cuatrocientos, Profetas de Baal, Más los otros profetas, De Boló, Pero como que, El otro Dios, Era más chiquito, Por eso no se menciona tanto, Habría que mirarle los ojos, De odio al rey, Esperando el momento, Para matar a Elías, Porque Elías, No solamente había avergonzado, A los profetas de Baal, Elías estaba avergonzando, Al rey, Y a veces meterse, Con personas poderosas, Hermano, Acarrea la muerte, Trae problemas, Y cuando usted decide, Ser libre, Se está metiendo, Con gente poderosa, Se está metiendo, Con gente de dinero, Se está metiendo, Con gente, Que no se lo va a perdonar, Pero hemos decidido, Dar las gracias, Y que Dios, Haga lo que tiene que hacer, Y cuando Elías, Dio las gracias, Fuego del cielo cayó, Y consumió el holocausto, Lamió las piedras, Se llevó el agua, Todo lo que estaba allí, Y la gente, Ante los ojos, Del pueblo de Israel, Había caído el fuego, A su nombre, Sea la gloria, Ante los ojos, Del pueblo de Israel, Había caído el fuego, Dios es un Dios, De fuego, Dios sabe responder, Dios sabe responder, Hermano, Hemos llegado, Frente al mar rojo, Y detrás traemos, Al mundo hermano, Dispuesto a devorarnos, Pero Dios está diciendo, Tranquilo, Yo estoy aquí, Yo voy delante de ustedes, Algo sorprendente, Van a ver sus ojos, Hoy se va a hacer historia, En este lugar, Hoy se va a hacer historia, Frente al mar rojo, Antes nadie hablaba, Del mar rojo, Pero de aquí en adelante, Cada vez que se recuerde, Algo poderoso, Van a tener que hablar, Del mar rojo, No habían barquitos, No habían arquillas, No había manera, De poderlo pasar, Ahora era la mano, Poderosa de Dios, La que iba a decirle, A las aguas, Abran paso, Porque mi pueblo, Va a pasar en seco, Dios está aquí, Para abrir caminos, En su vida, Dios está aquí, Para decirle, A la envidia, Al odio, Al rencor, Abran paso, Porque viene la iglesia, Restaurando vida, Porque Dios trae, Algo poderoso, Algunos solamente, Van a mirar atrás, Y van a decir, Ay, 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 Se van a comer las uñas, No mire, Son grandes, Son poderosos, Mírele los ojos de odio, Botan candela, Por sus ojos, Vienen con odio, Contra nosotros, Pero Dios está diciendo, Déjenlos tranquilos, Yo vine aquí, A abrir este mar, Para que ustedes, Pasen en seco, Algunos iban a decir, Pastor, Que hacemos con las ancianas, Los niños, No importa, Hay campo para todos, Todos van a pasar, Ninguno va a perecer, Cuanto dicen, Gloria a Dios, A veces no es la manera humana, Es la manera de Dios, Permítame, Yo sé que el tiempo está corriendo, Pero permítame decirle esto, Cuando Euroclidón, El viento, El huracán, Que azotó la barca, Donde iba, El apóstol Pablo, Y los que con él, Andaban hermano, Cuando mi tocayo, El capitán Julio, Tenía todo aquello tomado, Hermano, Aquella barca, Donde llevaban presos, Algunos quisieron, Escapar en los esquifes, O sea, En los botes salvavidas, La lógica humana, Era escapar, En los botes salvavidas, Pero Pablo les dijo, Suelten los esquifes, Suelten los botes salvavidas, Porque no es como el hombre ha pensado, Y vénganse conmigo, Habían, Habían comido por muchos días, Más de 14 días, Habían aguantado hambre, Y estaban allí asustados, Solamente esperaban la muerte, Y Pablo comió delante de ellos, Y algunos, Este está loco, Nos vamos a morir, El huracán nos tiene apretados aquí, Nos tiene agarrados, Y ahora este loco, Se puso a comer, Mandó a soltar los esquifes, Ahora nos vamos a morir, Y dijo Pablo, Tranquilo, Dios ha dicho que nadie va a morir, El huracán acecha, El huracán está ahí, Pero la mano de Dios se ha extendido, Desde aquí hasta la orilla, Y hasta los que no sepan nadar, Porque es que la Biblia dice, Que por muy torpe que sea, El que vaya en este camino, No va a tropezar, Dios está con nosotros, Dios está aquí para abrir el camino, Dios está aquí para hacer, Lo que los hombres no pueden hacer, Todos se salvaron, Todos llegaron a la orilla, Y para completar, Cuando estaban agarrando calor, Una serpiente picó al apóstol Pablo, Y algunos de una vez comenzaron, Este es hijo del diablo, En Venezuela, En la tierra de Maracaibo, Casi no pronuncian la L, Entonces dirían, Este es hijo del diablo, Este se va a morir, No se, Se salvó del agua, Se salvó de la tempestad, Pero de aquí no se va a morir, Pero sabe que, Dios había decidido, Que Pablo estuviera vivo, Saliera vivo, Dios ha decidido, Que usted siga vivo, Dios ya decidió su bendición, Ya Dios decidió, Lo que tiene para su vida, Nada ni nadie, Le va a quitar a usted, Lo que Dios, Ha decidido sobre su vida, Yo quiero que usted, Se levante por un momento, Y mire hacia atrás, En su mente, Y vea todas las cosas, Malas y negativas, Que vienen tras de usted, Esas son el pueblo egipcio, Que viene una vez más, Para esclavizarle, Y párese al final, De su camino, Y diga, Ya por aquí no puedo caminar, Pero levante sus ojos, Alzaré mis ojos, A los montes, Alzaré mis ojos, A los montes, ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, Que hizo los cielos y la tierra, Y que está aquí para decirle al mar, Ábrase, Porque la iglesia, Va a caminar en seco, Porque bendiciones tengo, Para la iglesia, Bendiciones tengo, Para quienes han creído, ¿Por qué no pasa el altar en esta hora? ¿Por qué no viene el altar en esta hora? ¿Por qué no trae esos problemas al altar? Y le dice, ¿Sabe qué? Hoy ustedes se van a ahogar, Ninguno me va a alcanzar, Nada va a llegar a mi vida, Dios me ha traído aquí en esta hora, Para traer libertad a nuestra vida, Dios está aquí en esta hora, Para hacer algo en su vida, Para cambiar lo que nadie ha podido cambiar, Dios quiere hacer en su vida, Cosas grandes y maravillosas, Hace un hombre, Hacia la gloria, Creo que Dios le está hablando a alguien, Todavía hay alguien en esa silla, Que Dios le está hablando, Quiero cambiar su vida, Quiero quitar todos esos tropiezos, Esa lucha, Esa dificultad, Que no le dejan salir, Así como estábamos al principio de la enseñanza, No, le dejan mover de un lado a otro, Dios le está diciendo, Te he llamado para ser libre, Te he llamado para soltar esas ataduras, A veces creemos que ya no hay por donde caminar, Pero Dios abre un nuevo camino, Dios ha abierto un nuevo camino, En el nombre poderoso de Jesús, Hay libertad para alguien en esta hora, Hay sanidad para alguien en esta hora, En el nombre de Jesús, Dios va a hacer un milagro económico, En la vida de alguien en esta hora, En el nombre de Jesús, Dios le ha llamado aquí, Dios le trajo aquí a usted en esta hora, Para hacer en usted algo glorioso, Algo maravilloso, Amado Salvador, Amado Salvador, Amado Salvador, Amado Salvador, Amado Salvador, Amado Salvador, Como escalar, Cuando no hay fuerzas, Para seguir, ¿Cómo llegar cuando no existe solución y hay un silencio en medio de mi aflicción? En desesperación, muchas veces busqué a alguien que me ayudara, pero no había nadie alrededor. Pero tú hablaste y yo caminé, tú me dijiste que yo llegaré. Pero tú hablaste y en ti confiaré, aunque vea lo contrario. Yo llegaré, yo venceré, montañas tan altas yo alcanzaré. Yo llegaré, yo venceré, los grandes gigantes yo derribaré. ¿Cómo escaldar cuando no hay fuerzas para seguir? ¿Cómo llegar cuando no existe solución? Y hay un silencio en medio de mi aflicción, en desesperación. Muchas veces busqué a alguien que me ayudara, pero no había nadie alrededor. Pero tú hablaste y yo caminé, tú me dijiste que yo llegaré. Pero tú hablaste y en ti confiaré, aunque vea lo contrario. Yo llegaré, yo venceré, montañas tan altas yo alcanzaré. Yo llegaré, yo llegaré, yo venceré. Yo llegaré, yo venceré, los grandes gigantes yo derribaré. Y yo llegaré, yo llegaré, yo llegaré. Porque tú hablaste, porque tú hablaste, porque tú hablaste, yo caminé. Porque tú hablaste, porque tú hablaste, porque tú hablaste, porque tú hablaste, yo caminé. En el nombre de Jesús, aleluya, oh sí, Señor, en el nombre de Jesús, adoramos tu nombre, oh Dios, bendecimos tu nombre, Jesús. Oh, recibe la alabanza, recibe la gloria, Señor, recibe la adoración, aleluya. Oh, bendice, Señor, cada vida que está en este lugar, oh Dios. Oh, se tuvo Dios, obrando, guardando, Dios, ministra, Señor, sobre cada uno, Dios, de los que están en este lugar, en el nombre de Jesús. Tu bendición descienda sobre cada uno de ellos, tu palabra que es viva y eficaz, oh Dios, y más cortante, aleluya, que una espada y dos filos, hablado a nuestras vidas, nuestros corazones. Permite, oh Dios, que podamos, no solamente ser oidores, pero si hacedores de tu palabra, oh Dios, y quita todo impedimento, oh Dios, todo lo que impide, oh Dios, que podamos fluir, que podamos, oh Dios, ser de bendición a otras vidas, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya, 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 adoremos al Señor, hermanos, adoremos al Señor, Él merece toda la alabanza, Él merece toda la gloria, toda la honra, toda la adoración, en el nombre de Jesús, aleluya. Oh, sí, Señor, te adoramos, te adoramos, Señor Oh, te bendecimos, oramos, Señor, en tu nombre, oh Dios En el nombre de Jesús, aleluya Habrá alguien en este lugar, hermanos, que sienta entregar su vida al Señor en esta hora Estamos en la mejor disposición de orar por usted para que sea el Señor obrando en su necesidad Sabe, Dios me ha estado inquietando por los últimos días Con varios propósitos, si bien ha iniciado un tipo de cambio físico, literal aquí en este lugar Pero este cambio no solamente, estos son cambios simples Y quiero agradecer a todos los que han sido parte de estos cambios simples Pero Dios demanda sobre uno, hermano Si ve lo que el hermano Germán está haciendo ahora Gloria a Dios Yo creo, hermano, que es parte de los cambios que Dios quiere hacer Estamos personas, hermano, con la disposición de orar Por aquellos que necesitan Que oremos por ellos Aquellos que necesiten Que entreguen su vida al Señor Aleluya Una vida está viniendo a los pies del Señor, hermano ¿Por qué no se pone de pie en esta hora? ¿Sabes regocijo que hay en los cielos ahora mismo? ¿Sabes cuántas personas se nos escapan de las manos? Porque estamos tan distraídos, estamos tan preocupados en tantas cosas que Algunas veces, hermano, ni siquiera sabemos Qué está aconteciendo en el lugar donde nos encontramos Porque estamos distraídos Y hay tantas vidas que necesitan al Señor Aleluya Adoremos al Señor todos juntos, hermano Una vida ha venido a los pies del Señor Habrá alguien que quiera reconciliarse con el Señor Alguien que necesite nuevas fuerzas Nosotros no tenemos el poder para darle a usted Pero Dios, aleluya, está en este lugar Y Él está en la mejor disposición Vieron hombres que Dios lo usó en gran manera Y hoy el Señor ha usado en gran manera Aleluya al Pastor Julio Villamil para traer este mensaje ¿Qué es lo que está impidiendo que tú puedas salir? ¿Qué es lo que está impidiendo que, gloria a Dios, pueda fluir? Te levantaste y me postro a adorarte De que estará bacaya, aleluya Oh, gloria a Dios No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Amén, gloria a Dios No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Padre, en el nombre de Jesús Que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Amén, gloria a Dios Y allí permaneceré Mostrado a tus pies Mostrado a tus pies Y allí permaneceré A los pies de Cristo Y allí permaneceré Mostrado a tus pies Mostrado a tus pies Y allí permaneceré A los pies de Cristo Aleluya No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Estar a tus pies Aleluya Gloria a Dios Adoramos y bendecimos Al Señor hermanos Aleluya Gloria a Dios 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 Aleluya Gloria al Señor Jesucristo Mi alma Bendice Y glorifica Mi alma Glorifica Tu nombre Dios Aleluya Santo Santo Será que alguien Puede cerrar sus ojos Y adorar al Señor Aleluya Dios Todopoderoso Será que alguien Todavía tenga Una alabanza Para nuestro Dios Será que alguien Todavía tenga Aleluya Algo que dale Al Señor Decirle a Él Cuán grande Es Él Cuán maravilloso Cuán poderoso Es Él Aleluya Más grande Estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar No hay lugar Más alto Más grande Estar a tus pies Aleluya Aleluya Gloria a Dios Aleluya Queremos agradecer Al Señor Por todos los hermanos Y amigos Que han estado Con nosotros Están con nosotros Quiero mencionar Hermano Que el 13 de diciembre El 13 de diciembre Es un día Muy importante Gloria a Dios Para todo Pastor Venezolano Hoy queremos invitar A los pastores Villamil Que ocupen estas sillas Aquí al frente Es una bendición Contar con ellos Y agradecemos a Dios Hermano El 13 de diciembre Todos los pastores Todas las iglesias En Venezuela Les celebran El día del pastor Yo sé que esta iglesia No tiene esa particularidad De celebrar El día del pastor Gloria a Dios Pero ellos no tienen que pagar En que ustedes no lo hagan Gloria al Señor Y a nivel nacional O internacional A nivel nacional E internacional Muchas iglesias Aprovechan un día Octubre Noviembre Diciembre Octubre Noviembre Diciembre Para decirle a su pastor De diferente manera Lo importante Que son ellos Saben que el ministerio pastoral No es fácil Es un poco difícil Se tiene como Considerado como una De las profesiones Más complicadas Nosotros no pedimos Hacerlo Simplemente Nos tocó Y el Señor Nos ha ayudado Hasta este proceso Y muchas iglesias Como mencioné En un día Como este Sobre todo El 13 de Diciembre Todo Venezuela Todo Pastor Donde quiera Que se encuentre Finalmente Yo desconocía Hasta que Pude ver Las publicaciones Y yo dije Dios No tengo mucho tiempo Para hacer muchas cosas Pero de alguna manera O otra Quiero decir A los pastores Villamil Lo importante Que ellos significan No solamente Para el país De Venezuela En el cual Ellos Dedicaron Muchos años De esfuerzo Sacrificio Levantando Obras De iglesia Pero no queremos Ser la excepción Como iglesia En representación De la iglesia En Venezuela A decirles A ellos Lo importante Que ellos son Para nosotros Y lo importante Que han sido Y son Para el mundo Entero Y fue algo así En esta semana Planeado Por alguna Información Que vi Me di cuenta Y digo No, no podemos Quedarnos Con los brazos Cruzados Esto no lo comenté Con muchas personas Porque fue algo Rápido Pero aunque Haya sido algo Rápido Quiero que Sepan Que lo estamos Haciendo Con mucho Anhelo Y con mucho Aprecio Gloria a Dios Y queremos Que mi esposa Venga y entregue Un pequeño presente Que a última hora Pudimos Comprar Para ellos Queremos Decirle Que Le apreciamos En el nombre Del Señor Amén Soy parte De la iglesia Amén De parte De los hermanos De la iglesia Restaurando vidas Y hoy hermanos Queremos hacer Una oración Por ellos Queremos que Sus hijos Vengan Amén Isaac Milagros Gloria al Señor Los cuales hermanos Han sido parte De esta jornada De ministerio Ellos nacieron En el evangelio Han crecido Y están creciendo En el evangelio Donde han tenido Que vivir Sin número De experiencias Como también Todos los hijos De pastores Le ha tocado Vivir Ellos han visto Han presenciado Han experimentado Experiencias Buenas y malas Porque todos Las experimentamos Pero no hay Una gran satisfacción Hermano De ver una alma Venir A los pies Del Señor Y cuando vemos Alguien venir A los pies Del Señor Cuando vemos Alguien transformado Cuando vemos Alguien cambiado De la misma manera Cuando sentimos Que alguien Se está alejando Sentimos el gozo Del que se acerca Como también sentimos La tristeza Del que se aleja Y todas son emociones Que uno vive De igual manera Los hijos Aquí hay más hijos De pastores Y yo creo que Ellos entienden También lo que Estoy tratando de decir Y queremos orar Por esta hermosa familia Para que sea el Señor Bendiciéndole Sea el Señor Guiándole Sea el Señor Dirigiéndole Por el momento Ellos están aquí Con nosotros hermano Bajo nuestra cobertura Nos están ayudando Posteriormente Hermano El momento va a llegar Donde ellos van a emprender También El inicio De una Obra Para la gloria De Dios En algún lugar De aquí De Estados Unidos Gloria al Señor Y esperamos hermano En el nombre de Jesús Que sea el Señor Dándole la fuerza Que le ha sabido dar En todos estos años Del ministerio Hubiese tenido el tiempo Hermano Hubiese traído Quizá algunos miembros De la iglesia Allá en Venezuela Que pudiera haber traído Alguna información Pero yo sé que Han recibido llamadas De la mayoría De los miembros De su iglesia Han estado con ellos Saludándole Gloria al Señor Y no queremos hermano Nosotros como iglesia Tampoco quedarnos atrás Queremos agradecer a ellos Así que quiero pedir A la hermana Eusebia Por favor Semana Merejo Semana América Semana Germán De León Todos los hermanos Gloria al Señor Que puedan acercarse Un poquito más Gloria a Dios La pandemia Ha sido parte De nuestra vida Continuará aquí Con nosotros Por mucho tiempo Amén Así que Tengamos esa libertad Hermano De orar por ellos En el nombre de Jesús Que no haya Ninguna limitación Vamos a levantar Nuestras manos Al cielo hermano Y vamos a proclamar Bendición sobre sus vidas Vamos a pedirle al Señor Que el Señor Los siga prosperando Que el Señor Los siga ayudando Amén Que el Señor Sea fortaleciéndole Padre en el nombre De Jesús En esta hora Dios En el nombre de Jesús Te pedimos Señor Que sea tu bendiciendo De una manera especial A esta hermosa familia Dios Que ha traído A nuestros medios Señor Y que están siendo De bendición A nuestras vidas Y a otras vidas Señor Te pedimos En el nombre de Jesús Por esta gran trayectoria Dios En los cuales Ellos han llorado Aleluya Se han alegrado Y han vivido Todo tipo De experiencias Pero la gracia Tuya Dios Sobre todo Ha estado sobre ellos En el nombre De Jesús Dios Te agradecemos Aleluya Por ellos Y en esta hora Dios Te pedimos Que sea tu Señor Aleluya Obrando en sus vidas Como lo ha hecho Hasta el día de hoy Oh Dios De su inicio Dios De su nacimiento Hasta hoy Oh Dios En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Aleluya Te damos gracias En el nombre De Jesucristo Gracias Señor Aleluya Quiero pedir a todos Los hermanos Que ahora pasen Hermanos Que ellos se sientan Que esta es su iglesia Allí Gloria a Dios En Venezuela Y están pasando A saludar a sus pastores En el nombre de Jesús Aleluya Que todos los hermanos Pueden pasar Los amigos Que están con nosotros Salúdenlo en el nombre Del Señor Amén Que ellos Vean a María Vean al hermano Juan Vean a la hermana Gloria a Dios Josefina Vean a las hermanas Aquellas Que a los cuales Ellos levantaron Gloria a Dios Quizás son otros rostros Pero que ellos sientan Ese amor Ese cariño Ese afecto Gloria a Dios Amén Y que por un momento Gloria a Dios Puedan sentirse En Venezuela En su país natal Y puedan sentir El calor humano Gloria a Dios De su gente Amén Gloria al Señor Salúdenlo hermano Como su pastor Gloria a Dios Salúdenlo en el nombre Del Señor Dele ese abrazo A sus hijos Amén Gloria al Señor Son gente preciosa Gente amada Que merecen Nuestra admiración Nuestro respeto Nuestro amor En el nombre Del Señor Jesucristo Aleluya Gloria a Dios Mi alma Adora y bendice El nombre Del Señor Jesucristo Hazlo sentir En casa Hermanos Que ellos se sientan Como si estuvieran En Venezuela Ahora mismo Viendo Rostro Diferente Pero sintiendo El mismo calor Humano En el nombre Del Señor Aleluya Gloria a Dios Él es Juan Rosó Gloria a Dios Amén Antonito Gloria a Dios Aleluya Gloria al Señor Poderoso es el Señor Amén Amén Gloria a Dios Aleluya Aleluya Gloria al Señor Jesucristo Amén Aleluya Gloria a Dios Amén Gloria al Señor Dios le bendiga Gloria al Señor Queremos hermanos Ahora hacer una oración Especial Por la salud Amén De nuestra hermana Cecilia Como también La salud De la mamá De nuestra hermana Mayra Gloria al Señor Allí en Venezuela Hermano Vamos a hacer un clamor Hermano Para culminar En esta hora Por sanidad Por amén La mamá De nuestra hermana Mayra Está muy quebrantada De salud Nuestra hermana Cecilia Está en el hospital Muy quebrantada De salud Y vamos hermanos A hacer una oración También por los alimentos Y con esto Estaríamos culminando Hermano En esta preciosa hora Y luego estaremos Compartiendo los alimentos Amén Gloria a Dios Estamos todos aquí hermanos Oremos hermanos Por la madre De nuestra hermana Mayra En Venezuela Por sanidad Hermano Y oremos también Por nuestra hermana Cecilia Y luego posteriormente Por los alimentos Y luego estaremos Compartiendo los alimentos Padre en el nombre De Jesús En esta hora Dios te damos Gracias por tu amor Dios Tu misericordia Gracias a Dios Por lo que hemos recibido En este día Señor te pedimos Encarecidamente Dios Que tú pongas Tu mano De poder Alias Sobre la salud Oh Dios De nuestra hermana Allí en Venezuela La madre De nuestra hermana Mayra Señor en el nombre De Jesús Señor en el nombre De Jesús Conforme a tu voluntad Señor Conforme a tu propósito Enviamos Dios Las palabras De sanidad Señor Sé tu Dios Obrando Tu voluntad Señor En la vida de ella Señor en el nombre De Jesús Dale fuerza A nuestra hermana Mayra Dios En esta hora Señor Aleluya Que ella Dios Pueda En el nombre De Jesús Cada día Confiar más En tu grandeza Señor Y en tu propósito De igual manera Por nuestra hermana Cecilia Por sanidad Te pedimos Por ella Guárdala Señor De una manera De una manera En especial Señor Señor En esta hora Dios Te presento Señor La oración De esta semana En esta semana Dios Estaremos orando Padre Por los indigentes Por los indigentes Así como lo ha hecho Con nosotros Señor En esta hora En el nombre Poderoso De Jesús Nos despedimos Nunca De tu presencia Pero si este lugar En el nombre De Jesús Dios le bendiga Manos a todos En el nombre De Jesús Amén Podemos